Las sanciones económicas y las presiones internacionales sobre Siria ponen en riesgo a la economía nacional. El factor más grave que afecta directamente al pueblo son los actos de sabotaje en contra de instalaciones públicas. El gobierno sirio denuncia que bandas armadas cometen actos de sabotaje contra instalaciones públicas, en especial oleoductos, gasoductos y plantas eléctricas, para provocar un caos en la economía del país. La producción eléctrica alcanzaba la cumbre de 8.000 megavatios por hora, pero los actos de sabotaje implicaron una reducción del 25%. Este sabotaje a las instalaciones eléctricas se produce en virtud de un plan organizado encaminado a perjudicar los ciudadanos y golpear la economía del país, que de hecho sufre de las sanciones occidentales y árabes. Los ataques que buscan hundir al país en la oscuridad, frenar el desarrollo económico y obstaculizar la labor industrial, según fuentes oficiales, tienen en el punto de mira a 65 estaciones eléctricas, además de la infraestructura y los empleados de las mismas. Últimamente los ataques tuvieron como blanco los gasoductos y los trenes de carga de full. Ello nos obligó a poner fuera de servicio una parte de las instalaciones eléctricas. Cuestión que incrementó el déficit en la demanda de energía, de modo que alcanzó unos 35 millones de kilovatios por hora diario. A pesar de las amenazas que peligran nuestra vida, seguimos trabajando. Nuestras plantas funcionan 24 horas y tenemos equipos especializados que trabajan para garantizar el suministro de electricidad a los ciudadanos y en donde se realizan todo tipo de mantenimiento a las plantas dañadas para brindar el servicio eléctrico a los ciudadanos. Los atentados han dejado fuera de servicio numerosas generadoras eléctricas. Esto lleva a las autoridades a tomar medidas de racionamiento, mientras los ciudadanos afectados buscan otras fuentes de energía para continuar su vida cotidiana. Hisham One News, Telesur, Oriente Medio.